¡Aquí viene el jinete! ¡Vale! ¡A los que vino Cañito! ¡Diusto me invitó! ¡Paquetas de Blanco estando al suelo más parejo! ¡Aí se va! ¡Aí se va Cañito! ¡Aí se va Cañito! ¡México! ¡Esta dijo de una vez! ¡Una vez que se vea el agarrote esa tarde! ¡Aí está! ¡Acariciendo de nuevo! ¡Acariciendo de nuevo! ¡Bien! ¡Diusto muerto! ¡Una vez que los muertos! ¡Unrienta de acariciendo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Búsquela! ¡Búsquela! ¡Diusto! ¡Diusto! ¡Señor rey del barrio! ¡Aquí tenemos la salida impresionante! ¡Venga nada más! ¡El equipo de reparo era nuevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde se va! ¡Venga, señor! ¡Chuliana del reparo! ¡Chuliana del reparo! ¡Chuliana del reparo! ¡Se lleva el suelo de este tibete! ¡Chicada! ¡Ahí está! ¡Reina del barrio! ¡Así es que vamos a ver! ¡Ahí está la rna 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 rna